Un minuto, esas noticias son las que asustan, Cecilia. Carolina, esas noticias asustan que se vayan empresas de Honduras, de nuestro país. Se ha confirmado que Hildan, una empresa maquiladora que alberga a miles de empleados, ha anunciado ya a sus trabajadores que por cuestiones económicas, ese es el argumento, que por cuestiones económicas se va de Honduras y cierra operaciones. Después aparecen en otros países, en otros países, realizando sus productos. Y fíjense que generando esas oportunidades. Porque el gobierno no habla con todos los ejecutivos de sus propietarios de Hildan. Para detenerlos. Para detenerlos. Porque no les interesa. Y que por otro lado, personas que trabajan en Hildan han manifestado que ellos estarían abriendo en República Dominicana. Y aquí en Honduras estarían cerrando sus empresas y estarían abriendo allá. Eso fue que argumenta que se van por cuestiones económicas, por no decir la verdad. Tenemos los detalles, César. Así es, atención a este informe porque serían miles de hondureños los que quedarían sin una oportunidad de empleo luego que se les ha anunciado que van a cerrar su fábrica en CIP San Miguel Choloma Cortés. Las malas noticias siguen para los trabajadores de la maquila tras varios años de operar en el municipio industrial de Choloma Cortés. La empresa Hildan ha comunicado el cierre de operaciones en el próximo mes de julio, dejando a cientos de personas sin empleo. Han garantizado cumplir con los derechos de sus trabajadores, donde aseguran recibirán como se debe, van a recibir sus liquidaciones. Pero van a perder el empleo lamentablemente. Vamos a enviar ahí a Ernesto Alonso Rojas, a Rogelio Trejo, cualquiera, para que nos den detalles cuántos empleados laboran, a qué se dedica Hildan, qué representa económicamente para Cholomas, porque es un impacto fuerte a la economía de un sector como es Choloma y desde luego afecta a Honduras. Se habla de 6.000 hasta 7.000 hondureños que trabajan en esta empresa. Ya tendremos mayores reacciones, pero también rápidamente antes de ir con información de último momento hasta el sector.